Acá te ve, acá te ve el mundo, los cumpleaños Como siempre, la bellísima Neixó de Trejo y mi persona René Zambrano André los compañeros de toda la semana y vamos a iniciar rápidamente Con la bellísima Isabel Osorio, feliz cumpleaños mi reina Que Dios y la Virgen te regalen muchísimos sueños de vivir Feliz cumpleaños para ti, que cumple muchísimos años de vida Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños mi reina, que cumpla todo lo que te propone Y mil bendiciones para ti Nunca he visto una jubilatón cura Feliz cumpleaños para Marta Ventura, que amigos de Tamanes Obrano Después de tendMaybe Brock,萊良 Amairi Edna F Griffith Entregaños mi reina, que cumpleaños mi reina, que cumpleaños mi reina Seguro del mundo en verdad y assurance mi reina Espero que esperen Finance puede threatened verkulinarles y published tulis cumpleaños de mi reina Feliz cumpleaños mi reina Feliz cumpleaños mi reina wisu Feliz cumpleaños mi reina Como fe en aquel YEN Como si lo dice Old Man 주보� y el hombre no lo sigo en tu recuerdo acá en la altura de esta puerta lo pierdo con tu cintura único que asiento a tu tiempo hay en la ciudad de la ciudad y para el llorzano de marzo no es conocido como Yontana excelente música venezolana tu equipo para que te aconsegue que te dejas un son el cambio que te digo se ve o no se ve que pero vas otra vez y no sabes ni qué no sabes ni qué y por último quiero desearles un feliz cumpleaños a alguien anda en Guelipa feliz cumpleaños para ti bueno miren esto ha sido todo por el día de hoy recuerda que si quieres felicitar a alguien especial en el día de su cumpleaños contactanos para los mandares bueno miren pueden seguirnos con mis redes sociales en facebook y en instagram en reyes también tienen que recordar las redes sociales en nuestro canal acá te ve tu canal en internet acá te ve tu canal en facebook también y en nuestro canal de youtube acá te ve tu canal y tampoco se puede meter y la semana que viene que venimos repotenciados exageradamente orgullosos de ser venezolano y con una navidad extraordinaria con muchas sorpresas en nuestro canal de este programa hasta la próxima síguenos por nuestras redes sociales canal acá te ve en facebook arroba acá te ve tu canal en instagram y en nuestro canal de youtube acá te ve te entretiene uñas day te ofrecemos todo lo mejor en manicure y pedicure sistema de uñas acrílicas resina esculpidas pincelada decorado profesional decorado permanente encapsulado uñas 3d y relieve todo esto y mucho más solo aquí atendido exclusivamente por la manicurista profesional day estamos ubicados en la calle ricao uñas day licorería el bodegón de dubai te invita todos los fines de semana a disfrutar del mejor ambiente familiar buena música y los mejores precios estamos ubicados en la avenida leonardo ruiz pineda visítanos somos el bodegón de dubai ya puedes disfrutar del audio oficial del tema si tú me llamas del artista local Denin Sun de la disquera Showmain Production Records si tú me llamas yo caigo en tu cama me atrevo a ser tuyo hasta por la mañana visita nuestro canal de youtube Showmain Production Records y descarga el audio oficial Showproducción Hola que tal amigas y amigos como siempre te habla José Cheo Tobar y quiero invitarte a que disfrutes de este especial de esencias solamente por aquí por AKTV te entretiene te brindamos pura diversión AKTV te entretiene